La Asociación de la Prensa de Cádiz y el Colegio de Periodistas de Andalucía han organizado una concentración con motivo del Día Internacional de la Mujer. La profesión muestra así una vez más su compromiso con la igualdad en un acto en el que los participantes han visibilizado a través de carteles algunos de los compromisos y retos que tiene el oficio de periodista en esta materia. Una reivindicación que creemos que tiene que producirse tanto desde dentro como desde fuera de las empresas, es decir, tiene que ser una lucha que visibilicemos a través del tratamiento informativo que demos de lo que es la igualdad entre mujeres y hombres, pero también debe de trasladarse al seno interno de las empresas de los medios de comunicación. Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz ha destacado que hay muchos temas relacionados con la prensa en los que se puede mejorar la inclusión de las mujeres. Mabel Caballero ha asegurado que uno de ellos en el que está trabajando la APC es el de incluir expertas en diferentes áreas. La Asociación de la Prensa de Cádiz tiene una cuenta en YouTube donde están las expertas de diferentes, pues desde urbanismo, abogadas, ingenieras, etc. Y es un tema que también se puede consultar en una web que es expertasdecadiz.com con contactos. Entonces es una herramienta que ponemos a disposición de todo el mundo para un poco salirnos del carril, que siempre nos marcamos a nosotros mismos, ¿no? Y hacer algo diferente. Recordar que los principales grupos de comunicación de la provincia se adhirieron a finales del pasado año al Pacto Provincial por la Igualdad. El decálogo incluye aspectos como incrementar la visibilización de las mujeres en todas las informaciones, normalizar su presencia en el deporte o promover el lenguaje inclusivo, entre otras.